Para mañana se espera que finalice a nivel nacional la campaña general de vacunación y desparasitación. Sin embargo, la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, la doctora Xiomara Erazo, lamenta la poca afluencia de población que ha participado en el Programa Sostenido de Inmunización. En cuanto al Programa Sostenido, que son todas las vacunas para niños y adolescentes, pues andaban en un 22%, esperábamos que estuvieran en un 33% como mínimo, pero no ha sido tan fluida la participación de las personas. Con este porcentaje de vacunación, Honduras se posiciona en un 11% por debajo del año anterior, indicó la jefa del PAI. Asimismo, Axel Cámbar, portavoz de la Región Metropolitana de Salud, brinda detalles de cómo avanza el proceso de inoculación en el Distrito Central. En cuanto a la influenza, tenemos un total de vacunados de 30.267 personas hasta el momento, teniendo una meta de 193.841 personas. Y en cuanto a Vivalente, tenemos 3.720 trabajadores de salud y mayores de 60 años, 7.896. En tanto, la directora del Centro de Salud del Barrio El Manchén, la doctora Daniela Espinosa, explica que ellos han registrado un descenso en la población que está llegando a aplicarse las vacunas, que son parte del esquema, pero están avanzando poco a poco, señaló. Realmente que ha sido ardua la labor. Iniciamos el 8 de mayo. Nosotros tenemos aproximadamente una meta de 8.000 personas para vacunar con influenza. Y también ya iniciamos la vacunación de COVID Vivalente, que es la nueva vacuna, es el nuevo refuerzo. Y hemos ido avanzando, hemos ya cubierto aproximadamente el 60% de las colonias que corresponden a nuestra área geográfica de influencia. Para este año, la meta era más de un millón de personas a vacunar. Pero en estos momentos, las estadísticas reflejan que estamos en un 22%, expresaron las autoridades del PAI. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos.